Las inversiones que se van a hacer, esta semana ya tendremos exactamente casi las inversiones de las demás delegaciones y el del gobierno del estado que yo creo que van a ascender aproximadamente de entrada, de primera instancia a más de 3 mil millones de pesos en municipios específicos, en cinco municipios específicos de entrada que sería la ciudad de Puebla, Tehuacán y los cinco municipios conurbados y grandes en donde se encuentra el mayor número de pobreza. Independientemente de todos los recursos que se tienen, como los que tienen los presidentes municipales que son, como yo lo había comentado, 4 mil 100 millones de pesos que están destinados exclusivamente para el combate a la pobreza. Yo creo que ya no pasa de este mes, de fin de mes, que ya estemos haciendo licitaciones, que los presidentes estén ya haciendo sus licitaciones, que ya empiecen las obras y que bueno, pues se vaya caminando ya todo para que antes que empiecen las lluvias yo creo que ya vayamos avanzados. A ver, en el tema de la cruzada específicamente se va a implementar en la alimentación, en comedores, que se van a hacer casi 400 comedores en el estado y específicamente en la ciudad de Puebla y Tehuacán y además en los otros municipios que comentaba. Aparte, bueno, pues es agua potable, vivienda, servicios de la vivienda, que es agua potable, drenaje, educación, salud e infraestructura básica.